Presidenta, señor ministro, ¿siguen confiando este Gobierno en la justicia? Gracias, señora diputada. Señor ministro. Gracias, presidenta. Sí. Señora Rodríguez, cuando quiera. Gracias. Pues lo cierto es que no. Ustedes creen, o por lo menos no creen, en la justicia independiente. Ustedes creen en la justicia cuando pueden manosear a los jueces, presionarlos o colocar al abogado del Clan Sánchez al frente de la Fiscalía General del Estado, porque es incompatible creer en una justicia independiente y en Begoña Gómez al mismo tiempo. Hoy es la justicia quien investiga a la esposa del presidente del Gobierno y eso no tiene nada que ver con ninguna máquina del fango más allá de que ustedes traten de embarrar la labor de los jueces independientes. Porque, miren, cuando ustedes necesitan los votos de los separatistas, le dan la vuelta por completo al ordenamiento jurídico. Cuando la justicia persigue a los suyos, se encarga de que actúe un fiscal general del Estado colocado por y al servicio del Partido Socialista. Cuando, a pesar de todo, la mujer de Sánchez es imputada, entonces el presidente del Gobierno vuelve a la adolescencia y nos envía cartas diciendo lo enamoradísimo que está. Pero todavía les queda a ustedes otro comodín, franco. Y entonces, cuando llegan esos consejos de ministros, donde ustedes se reúnen, y llegan a la conclusión de que es urgentísimo resignificar el valle de los caídos. Y si por todo lo anterior falla, entonces ustedes se acana a pasear a ese ministro de difícil alfabetización, que es Oscar Puente, para que insulte a periodistas y desvíe la atención, porque a lo mejor se han creído que esto del Congreso es como una de esas fiestas de coldo. Pero la realidad es una. Y al final del día, la mujer del presidente del Gobierno y su hermano siguen siendo imputados. Y eso no hay ninguna maniobra que lo pueda ocultar. Es cierto, existe una máquina del fango y está en la Moncloa, porque ya es casualidad que hayan salido salpicados la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, investigados por delitos contra la hacienda pública, por prevaricación y por tráfico de influencias. Además, su hermano está investigado por malversación, igual que los separatistas. A nosotros no nos extrañaría que a estas alturas también pidiesen la amnistía para él, como también pretenden hacer, manoseando al Tribunal Constitucional, con los condenados por la mayor trama de corrupción en Europa, que ha sido la de los seres fraudulentos de Andalucía, perpetradas por ustedes. Y no nos cabe ninguna duda de que ahí estará usted, señor Bolaño, felicitándose a sí mismo por haber sido el guardián más fiel del negociado de su jefe. Muchas gracias, señora diputada. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Creo que no es necesario que usted descalifique a nadie en sus intervenciones. Y creo que el decoro parlamentario debería llevar a que usted no falte el respeto a ningún miembro del Gobierno de España y a ningún tribunal ni a ningún fiscal general en esta tribuna. En mi primera intervención hablaba de esa coreografía, de esa unidad de destino en lo universal que tienen el Partido Popular y Vox. Y creo que con estas denuncias falsas que están ustedes planteando se demuestra mejor que con ninguna otra. Bueno, ustedes o un sindicato ultraderechista cercano a ustedes presenta una denuncia absolutamente falsa, con recortes de periódicos, en fin, totalmente fango. Y lo que hacen ustedes es inmediatamente personarse en ese procedimiento para que ese fango se pueda ir alimentando. Y como es natural, el Partido Popular también está ahí intentando jugar a ese juego de la máquina del fango. Esa coreografía ulta es verdaderamente preocupante para la justicia. La justicia tiene que perseguir el delito y no hacer lo que hacen cuando ustedes presentan denuncias falsas. Eso es lo que tiene que suceder. Por eso, esta coreografía ultra lo que supone verdaderamente es una injerencia para el Poder Judicial. Lo supone. Y ustedes, en este discurso que hace aquí descalificando, lo que hace también es ser un disolvente para la convivencia en nuestro país. Ustedes intentan acabar con los grandes consensos en nuestro país. Intentan hacer que el Partido Popular no cumpla la ley, no cumpla la Constitución. Intentan acabar ustedes con las políticas de igualdad de género entre hombres y mujeres que hemos llevado a cabo en democracia en España con un amplísimo consenso. Intentan ustedes resignificar y blanquear el franquismo. Como hicieron ayer en el Parlamento Balear, con el presidente de Vox rompiendo una fotografía de una persona que fue asesinada por la dictadura. Eso es lo que ustedes hacen. Y sería preocupante porque la ultraderecha existe en todos los países de Europa. Pero lo preocupante en este país es que el Partido Popular hace suyo ese discurso. Es que ustedes gobiernan con ellos. Es que son ustedes socios. Por eso esa coreografía y ese discurso que el Partido Popular, que la derecha, que debería ser una derecha conservadora y razonable, abrace los postulados de la ultraderecha. Por eso España tiene un problema democrático. Pero ese problema democrático, mientras este gobierno exista, desde luego que vamos a hacer porque España sea una democracia democrática. Señor Ministro, se le ha terminado el tiempo.